Hay una paciente, su nombre Ale. Ella vino hace... ¿cuándo veniste Ale? Bueno, esta sesión va a ser la sexta sesión, o sea, más o menos es un mes con dos semanas. Y ella vino por un problema de un tic nervioso que le daba en su ojito del lado izquierdo. Y debido a este tic nervioso, bueno, pues ya prácticamente le era imposible comer, porque el tic le provocaba no solamente el problema en su ojito, el parpadeo continuo, sino que también había ya mucha sensibilidad en el ojo y en todo lo que es la rama del trigémino, porque se movilizaba ya todo, toda su carita. Entonces, hoy Ale quiere compartir, y yo también con ustedes, cuáles han sido los beneficios con esta terapia alternativa que es la electroacupuntura. Vamos a entrevistar a Ale para que nos comparta su testimonio. Hola Ale hermosa. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues aquí Ale, dándote las gracias por esta entrevista y ver si nos puedes compartir cómo ha sido tu experiencia, cuánto tiempo de evolución tenías cuando ingresaste con nosotros y cómo te has sentido en la actualidad de Moza. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctora Susi, para empezar por la oportunidad que me brindo, porque de verdad sí ha habido muchísimo avance. Yo llevaba cerca de seis, siete años con este problema. Sí, había tomado tratamientos, muchas cosas, pero pues no había tanto el avance que he tenido con usted y es algo que se lo agradezco muchísimo. Llevamos cerca de seis, bueno, sí, esta es la sexta sesión y me siento súper bien, ya no tengo tanto el tic en el ojo. Exacto. Sí es poquito, todavía está como ahí, pero no es tan continuo. Sí. En ocasiones, pues hasta dormida tenía ese tic. Claro, que decías, me comentabas que a veces te impedía incluso dormir, ¿verdad? Así es. Te despertaba. Así es. No sé si lo mencionaste, Ale, ¿cuánto tiempo tenías ya con este problema de tic nervioso? Cerca de seis, siete años. Seis, siete años y ahorita, gracias a Dios, en seis sesiones has visto una evolución. Y déjenme, perdón que te interrumpa, pero incluso le veo su carita y ha cambiado muchísimo, incluso su autoestima, su confianza. Su confianza, porque ella trabaja con clientes, entonces a veces ella me decía que era incómodo, ¿no? Estar de frente a ellos y sobre todo cuando estaba con mucho estrés, ¿verdad, Alecita? Sí, 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 me complicaba un poco el tema del trabajo, bueno, ¿no? Un poco, mucho. Y la verdad es que sí, ahorita me siento muy bien, muchísimo más segura y esto me permite no seguir nada más con el trabajo, sino con mis actividades diarias. Excelente, Ale, muchas, muchas gracias por compartir y ahorita vamos a dar continuidad a los puntos que vamos a trabajar con acupuntura. Muchas gracias, hermosa. A usted. En medicina china se dice que existen factores patógenos, entre ellos el viento. El viento provoca movimiento involuntario. Un tic nervioso está asociado a un movimiento involuntario, así es que estos puntos nos van a quitar el viento. Vamos a pasar a dar continuidad a los siguientes puntos en su carita, el trigémino, y ahorita, por ejemplo, ¿cómo era esa sensación, Alecita, en lo que es esta área donde tú presentabas ese tic nervioso? Ok, ya era como que se jalaba mucho, no solamente al comer, al hablar, y estando quieta, digamos, la boca, sentía como dormido ya toda esta parte. Ya está como, no sé cómo decirlo, pero... Como muy tensa esa área. Muy tensa, y ahorita ya está muchísimo más avanzada. Y más relajada esa área. Más relajada. Bien, entonces, ahorita, por ejemplo, observamos sus ojitos incluso, ya se ven simétricos, digo simétricos, porque al inicio este ojito se veía ligeramente más grandecito, ajá, por el proceso inflamatorio, y ahorita ya se ve tan hermosa como siempre, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es muy grato y benéfico en ella. Vamos a agregar una terapia de calor que se llama moxibustión. Esto lo que nos va a ayudar es también a desinflamar y activar todos esos nervios que han estado contraídos por mucho tiempo. Esta terapia de calor o este puro está elaborado de una planta que se llama artemisa y tiene muchos efectos benéficos en este tipo de problemitas. Vamos a calentar y activar esa circulación. Entonces, aquí, Ale nos va a indicar cuando sienta mucho calorcito. Si se dan cuenta, no estamos quemando a la paciente. Es una distancia más o menos de un centímetro. Es cerca, pero sin lastimar la piel. Tiene un efecto relajante también y activador en estos puntos de acupuntura. Te sientes rico, ¿verdad, Ale? Uh-huh. Ok. Huele un poquito fuerte, pero ya estamos acostumbrados a este olorcito y ya para nosotros es muy agradable. Huele como a hierbitas. Ya por último, para complementar el tratamiento que acabamos de realizar con acupuntura, electroacupuntura y moxibustión, estamos reforzando el tratamiento con puntos en la orejita. Estamos trabajando puntos para su estado de ánimo, reforzar su Shen, que es su espíritu, y pues conectado también a todo ese estado elevado en su sentir, en sus acciones, para que sienta más confianza y seguridad en todo lo que ella realiza. Estamos trabajando un punto que trabaja todo lo que es el sistema nervioso, un punto relajante, que es el punto cero, y puntos que tienen que ver con todo lo que es el área de cara, que es ojo, occipital, parte de las cervicales, de los puntos que estamos trabajando aquí, que tienen referencia con nervios importantes hacia el trigémino, que estaban de alguna manera muy endurecidos. Bueno, estos también nos van a ayudar muchísimo. Y lo que es el área de maxilares superior e inferior. Representación de todo el cuerpo humano en un microsistema que es la oreja. Gracias. 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 Gracias.